¡Hola, hola! Hoy conoceremos un estado de los Estados Unidos al que se le conoce como el Estado de Hoosier. ¿Estás listo? ¡Allá vamos! Este estado es Indiana. Indiana pertenece a los 50 estados de los Estados Unidos, los cuales podemos ver en el mapa de la imagen. Está ubicado en la región noreste del país. Acá encontramos los diferentes ID que te puedes ganar haciendo nuestras hojas de trabajo en nuestra web. Hay tres colores, oro, plata y bronce, y se ganan de acuerdo al puntaje obtenido. ¿Qué se te ocurre al pensar en Indiana? Pues comencemos por conocer su geografía. Recuerda que ésta estudia los paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se conectan en el planeta Tierra. Indiana está ubicada en la región medio oeste del país. La capital del estado es Indianápolis y la ciudad más reconocida es Bloomington, limita con Michigan, Ohio e Illinois. Sus cuerpos de agua más importantes son el Central Beach del lago Michigan y el río Blanco. El lago Michigan es uno de los grandes lagos de los Estados Unidos. El estado de Indiana tiene varias playas como Central Beach a las orillas de este gran lago. La capital de Indiana es la ciudad de Indianápolis. En imágenes podemos ver el Salón del Capitolio, que es desde donde se rigen todas las leyes de este estado. La ciudad más reconocida de Indiana es la hermosa ciudad de Bloomington. Ahora repasemos, ¿recuerdas cuál es la capital de Indiana? Opción A, Indianápolis. Opción B, Chicago. Opción C, Bloomington. Sí, es la opción A, Indianápolis. Ahora conozcamos su historia. Esta nos sirve para entender lo que ocurrió en el pasado y cómo esto nos afecta en la actualidad. La palabra indiana significa tierra de indios. Otro significado que se le atribuye es de origen griego, que significa río grande o de gran expansión. De sus hechos históricos más destacados, encontramos que para el año 1754 inició la guerra entre Francia y Gran Bretaña. En esta guerra, los franceses hicieron una alianza con los nativos americanos. Pero aún así, los británicos vencieron y ganaron el dominio sobre el territorio de Indiana. El 11 de diciembre de 1816, se convirtió en el décimo noveno estado en la Unión. Para esos años, el estado era un lugar de mucho conflicto y enfrentamientos entre nativos y personas blancas. Ahora vamos con sus lugares importantes y monumentos. Acá conoceremos la Casa Miller. Esta casa es una construcción moderna de mediados del siglo XX, diseñada por el arquitecto Iro Sarinen. Es una muestra de las residencias modernas del siglo XX. En 2009, la casa, los jardines y los muebles del interior, fueron donados al Museo de Arte de Indianápolis por un miembro de la familia Miller. Conozcamos sus industrias. Recuerda que estos son los métodos que tiene un país de conseguir dinero o riqueza. Indiana es uno de los estados destacados por su agricultura, principalmente de maíz, aunque también se cultiva la soja y hortalizas. La siderurgia es una técnica que se utiliza para aprovechar el mineral del hierro. Y en Indiana, se trabaja mucho con la fabricación de metales a partir de esta técnica. La fabricación de automóviles también es una industria importante de este estado. ¡Vamos con la cultura! Entre los años 1874 y 1875, se construyó esta casa presidencial para el presidente Benjamin Harrinson. Frente a esta casa, el señor Harrinson realizó su campaña presidencial, con la que ganó las elecciones en 1888. Vivió en ella hasta su muerte en 1901. Hoy es un monumento histórico nacional y propiedad de la fundación Arthur Jordan, que funciona como museo para conocer la vida del expresidente. Un dato curioso es que el fonógrafo se inventó apenas 10 años antes de la presidencia de Benjamin Harrinson. Y este se convertiría en el primer presidente que grabó su voz en uno de estos aparatos. Y por lo tanto, el presidente más antiguo de quien podemos saber cómo sonaba su voz. La bandera oficial del estado de Indiana fue adoptada en el 31 de mayo de 1917. La bandera tiene una antorcha dorada en el centro que representa la libertad y la ilustración. Los rayos representan la influencia a gran alcance. Las estrellas representan el ingreso de Indiana como estado. Hay 3 estrellas externas que simbolizan a las 13 colonias originales y 5 estrellas internas que representan a los 5 estados siguientes. La estrella grande que está encima de la antorcha es símbolo de Indiana. Al comienzo de este video, te decíamos que íbamos a conocer el estado de Hussier. Pues bueno, acá te explicamos por qué se le llama así. Cada estado de los Estados Unidos tiene un apodo que refleja algún aspecto de su historia. En el caso de Indiana es el estado de Hussier. A los habitantes de Indiana se les conoce como Hussier. Esto es por el empresario Samuel Hussier que solo contrataba personas de este estado. Ahora repasemos. ¿Recuerdas cuál es el apodo de Indiana? Opción A, el estado de Huss. Opción B, el estado de Hussier. Opción C, el primer estado. Sí, muy bien, es la opción B, el estado de Hussier. Y bueno, hasta acá ha llegado nuestro viaje. Pero nos encantó viajar contigo. Te esperamos para conocer otros estados juntos. Y te hago la invitación a descubrir qué aire te ganaste haciendo la hoja de trabajo que dejamos para ti en nuestra página web. Recuerda compartir esto con tu maestro, papá o mamá y un dato que aprendiste de Indiana. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín, el creador de ADO. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Déjate tu like si te ha servido de ayuda. Suscríbete para más vídeos como este y recuerda que en nuestra web puedes encontrar hojas de trabajo para complementar lo aprendido y ver si realmente tu hijo o tu estudiante ha aprendido el contenido del vídeo. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.